Soy la bella Andalucía, la de la luz y la gracia, la de los verdes olivares, mi crucifijo que sangra, y en mi dorado viñedo, hay vino que baila y salta, y en mi jardine hay flores, donde cantan mis señores entreten. Ganiogia, albaca, gloria a mi gentil Sevilla, y a mi sultana Granada, y a mi huelva choquera, y a mi cordoba la llana, soy Málaga, canta ahora, soy la galla de Almería. Alegría, 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 arraudales, que tienen su carnavales, yo soy el cante flamenco con sus valles de agonía, yo soy compadre y guitarra, cante vino, cante vino y poesía, yo soy desierto y soy nieve, sierra, río y montaña, soy azul por mi mar, como el cielo que me baña, yo soy ese campo verde, el trigo que se hace el pan, tengo el corazón que ablando, de tantas manos de cal, soy la tierra de las flores, de leyenda y de pasiones, padre de la libertad. No podía faltar la letra a Andalucía en este tipo tan andaluz, que reivindica en parte el espíritu del que hablamos antes, de aquella comparsa histórica de nuestra Andalucía. Más de 30 años en la fiesta, Pedro Romero Varo, autor de esta comparsa que dirige Juan Antonio Fernández García. Más y ya somos fielos, que para nada servimos, ven y agárrate a mi brazo, que aún queda un largo camino, y los dos buenos amigos, caminaron lentamente, como fueron sus vecinos, y con el mismo camino de siga. Rapa la gente, mira cómo se divierte, descansando en soledad, descansando por la lucha, por los años consumidos, descansando por cansancio, por depresión y por olvido, bebe un trago, buen amigo, y siéntate aquí conmigo. Mi caracola volore, que mi lola caracola, te pregunta por Antonio, ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿por qué llora? Deja la bola que duele, que rodando se divierte, de tu dolor, mi dolor, mi dolor, y el dolor de mucha gente. Hombre está tatuado, a fuego vivo en la piel, De tu pueblo que te quiere Por tu trabajo y hacer Vámonos ya, compañeros Que hace frío y cae descalcha Hacemos falta y que ven Esta es la letra que Pedro Romero ha dedicado a su amigo Antonio Martín, otro de los autores destacados de esta fiesta Que durante muchos años han sido competidores Antonio Martín no participa este año en el concurso Porque se siente, digamos que maltratado por parte de la afición Y aquí están los dos cumpleaños de Ercorti Mi suegro que es adicto a la viagra No vean lo que presume con su callada Se pasa todo el día con calentura Enchufado en el vidrio viendo postura Mi suegra le dice que esa gana no es normal Que con la pastilla tiene más fuerza que Superman Pepe de mi vida, ¿en qué lío te mete? Que con la viagra en vez de Pisciate en un soplete Vuelva la fe, Carabela, Córdoba, La Llana, Jaén, Reino Santo Granabala de los Moros, Malaga, Cantoras, Almeria de Encanto Sevilla por Sinarguía Picadita sale pala, la reina de la alegría Alegría, alegría ¡Ole Guido Andalucía! ¡Ole! ¡El ritmo de Tangai! ¡Anno, vámonos, eh! ¡Ole! ¡Ole Guido Andalucía! ¡Ole Guido Andalucía! americano, estaba el quitón en la Casa Blanca, con la lenguizquidiendo a Julio Pardo, cuando la lenguizquidijo a mí me gusta ayuda, contestando el quitón yo me muero por Martín, ya cuando metí a la muchachita en todo el ambiente, gritó la lenguizquid a boca llena, ¡oh, oh, 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 y aquí hay crema, ¡vá! Vuelva la Tres, Carabela, Córdoba, La Llana, Jaén, Reino Santo, Granada, La de los Moros, Malacca, Cantoras, Almería de Encanto, Sevilla por sinarquía, y Cádiz, Taza de Plana, la reina de la alegría, 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 ¡ole, viva Andalucía! En 1999, de uno de nuestros más famosos autores, Pedro Romero, la comparsa Er Cortijo, con la dirección de Juan Antonio Fernández García, su nivel pasodoble es un homenaje al pregonero de los carnavales de Cádiz, Enrique Villegas. El matón de respeto, saludamos al pregonero, a don Enrique Villegas, por Dandí, por caballero, pregonero de las coplas, de las coplas de su pueblo, que aunque nació en Ayamonte, tiene un corazón enorme, ¿para qué? dios catalán en�. Telago o pueblo, el paseo por el mundo, Ese divismo tan nuestro. Contiendo esta cultura, de chupilla y sentimiento, de abajador incansable, de leyante y correcto. Con su compra y sus canciones, alegrando corazones, hermoso y sincero homenaje a don Enrique Rivera, al hombre padre y abuelo, y a su noble, a su noble compañera. Homenaje a su familia, a su sinovia, a su tierno, por llevar con fudor esa antorcha en el relevo. Vamos a decirle a los vientos, que es hora que pongan ya, una calle con su nombre, para que le andan al pasar. Y después del reconocimiento al pregonero del carnaval de Cádiz, Enrique Villegas, otra constante en la obra de Pedro Romero, el homenaje al nazareno, al escrito de los gitanos, al que dice, por cierto, Pedro Romero, hace ya algunos carnavales que no le cantan, pero no ha querido dejar pasar la edición del 99. Hace ya tres carnavales que no le canto a un amigo, y es porque estamos enfadados, simples cosas de vecino, y cuando cruzó su casa, yo noto dentro del cuerpo, el corazón palpitando, y con la pena sembrando le voy a... Me ando por dentro, tú sabes cuál es mi enfado, yo te lo digo cantando, Mi enfado es por la injusticia, mi enfado es por la pobreza, mi enfado es por el pago, que engendra llanto y tristeza, la tristeza de ese barrio, donde está tu santuario, ay mi parecito bueno, de mi pena y mi alegría, el yugo de bronce y fuego de mi barrio, barrio de Santa María. Perdóname, perdóname si no voy, yo pierde a tu casa a verte si va bien, y sentir siempre me tengo presente, si te pregunta tu madre, ¿por qué no te voy a ver? Dile que no tengo tiempo, que en un punto volveré, mi culpa lo que hay en la pared, de mi espado y de mi madre, pero tú perdóname. Y vamos a ver a continuación la ingeniosa parodia del cuarteto La Plaza Pinto, que presentaba Hechos de los Últimos Días.